Betoven Produce Tiene una cara de camion La saqueta no atapa Si muriera el callejón Conmigo no te metas mano Date tu fustazo Si me meto paso a paso Yo controlo este pedazo Sabes justo que se coge Dándote machetazo Así quiero aposar Que esta noche Prendemos vela Doy gabela en las sesenta Y apuesta que ni me llega La Cota no tiene letra Puta es fronte aquí en Palomería Hijo y de Robregamo Cómo iraquí Date cuenta ¿Qué es esto? Yo no me quito en los primeros Verso es Ra Se te ingrifaron los pelitos Tú puedes ser Grande y Gordón Errame Quedas chiquito Panchito No quieras por aquí frontearte, pasaste con mi coro y te cerramos a pedra Pa' tu llegame, tienes que dar pila de pata, quisiste frontear, picaron tu cuerpo jamás No soy tigre, ya yo pasé a león, quieres que orro con nosotras, empezaste como camión Lambón, ruedecú, te loco, un saco de sal, no llevo contraria contigo, frutes que parto al panar Anar, no me hagas soba la morena, estamos claros de tu tema Carga tanto queso que en el cuello usted barma una flema, wow En esta vaina yo soy un tocao y ando con mi chocolate por si me pide cacao Yo lo tengo amordazao, pensamiento tan oculto que ni se donde lo he guardao Yo no bateo de fao, yo lo hago guillao Yo te parto como un rayo en el cuevo del oído, te guarda con el callao Que es lo que es la saqueta de este lao No force, 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 no No, 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 no force, que usted no corría en la cara de camión Una saqueta monta para si huye de callejao No force, que usted no corría en la cara de camión No, 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 no force, que usted no corría en la cara de camión La saqueta monta para si huye de callejao La sinfonía de Beethoven La saqueta, metiendo mano No force que usted no corría en la cara de camión La saqueta monta para sin bulle en el callejón